Historia patria. Después de las elecciones presidenciales para el periodo 1948 a 1952, queda electo Domingo Díaz Arosemena, quien se retira por problemas de salud y queda al mando Daniel Chanis Pinzón. Por presión lo hacen renunciar y ponen a Roberto Chiare, pero Chanis retira su renuncia. Y es aquí cuando empieza la historia del golpe del 51. En 1949 en el Banco Nacional encuentran unas urnas que según por error no habían contado. Y adivinen, el presidente electo era otro. El 24 de noviembre de 1949 toma posesión el doctor Arnulfo Arias Madrid. ¿Qué pasa? El 7 de mayo de 1951 Arias deroga la constitución de 1946 y deja la suya del 41. Esta decisión provocó una serie de protestas que llevaron al golpe de estado el 10 de mayo de 1951. El enfrentamiento entre la ciudadanía, la policía y los simpatizantes que estaban atrincherados en la presidencia duró cuatro horas, dejando un saldo de 11 muertos, un centenar de heridos y la presidencia totalmente destrozada. Así derrocan a Arnulfo Arias, acusado por derogar la constitución del 46 y privado en forma vitalicia del ejercicio de sus derechos políticos. Años después le restituyen los derechos a Arias, pero esa es otra historia. Quien termina este mandato tan convulsionado sería su vicepresidente Alcibiades Arosemena.